Una de las ediciones de la cicletada nocturna de los primeros martes de cada mes, la próxima va a ser el 5 de abril y en esta oportunidad juntamos útil escolar por cada asistente para ser donado en una escuela de San Ramón al igual que el año pasado, así que nos fue bastante bien y bueno, seguir invitándolos a todos a que participen de la misma cicletada que se hace todos los martes y no va a parar. Esta oportunidad viene alrededor de 2.500 personas, el mes pasado vinieron más, pero así va a ser mar, sonríe y tiende a bajar un poco la cantidad pero ya no baja más de 1.500 personas, 1.800%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!